Hola, mi nombre es María, soy profesora de español nativa, vivo en España. Estudié el grado en estudios ingleses en la Universidad de Extremadura, en España, así que también soy profesora de inglés. Más tarde hice el máster universitario en enseñanza de español como lengua extranjera, por lo que cuento con varios años de experiencia en la docencia de idiomas, concretamente en la docencia de español para extranjeros, que es a lo que me dedico actualmente. Sobre mí me gusta mucho aprender nuevos idiomas, conocer gente de otros países, aprender curiosidades de otras culturas, curiosidades de otros países... Y bueno, si quieres aprender español con una profesora española, os invito a que probéis alguna de mis clases. Un saludo.